Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia Y es que PS4, sucesora de PS3, en peligro tras las filtraciones técnicas de Xbox 720 Unas filtraciones técnicas que como pudisteis ver este fin de semana Bueno, la consola de Microsoft va a estar completita, sobre todo en el precio Y hoy hemos sabido que los abogados han hecho retirar toda esta información De la página web donde estaban en script Así que, ¿por qué digo que PS4 en peligro? No lo digo yo, lo dice la página web Product Reviews Quien ha dicho que PS4, sucesora de PS3, podría estar en peligro tras la filtración De las supuestas especificaciones técnicas de Xbox 720 En peligro no quiere decir que no vaya a salir Sino que, según esta página web, PS4 tendrá que remodelar o remodificar Su planteamiento o su forma de ver Ya estaban dispuestos a hacerlo esto, estaba claro Que en cuanto una sacara sus especificaciones técnicas O se filtrara algo realmente veraz La otra iba a aprovechar para modificar su consola, lógicamente Pero es que, según las especificaciones técnicas de la Xbox 720 La próxima consola rival de Sony se verá en 3D Funcionará vía Cloud Gaming, que es servicio en la nube Un servicio tipo On-Life o Gaikai Aparte de los juegos normales en caja, en hardware normal Los típicos juegos, ¿vale? También utilizará un sistema vía On-Life Que es servicio en la nube, vía streaming Tendrá Kinect 2 y muchísimas cosas más Kinect 2 que se puede jugar hasta 4 jugadores Y cámara de alta definición, ¿vale? Visto esto, según la página Product Reviews Microsoft realmente planea utilizar la realidad aumentada Como gran baza en sus juegos de Xbox 720 Y Sony deberá desarrollar una tecnología similar Recordemos que Xbox 720 utilizará la tecnología Smart Glass, ¿vale? Pues PlayStation 4 deberá plantearse estas cosas Y deberá remodelar o remodificar O como si dijéramos Sacar una máquina de características similares Ya que de momento está claro que la creadora de la gama de Xbox Tiene sus propios métodos para impresionar a los jugadores A los usuarios Aparte de la típica actualización de hardware, ¿vale? Las malas noticias no terminan aquí para Sony Para PlayStation 4 Ya que los mismos creadores Los de la compañía de Sony Los... ¿Cómo diría? Los ejecutivos, ¿vale? Los miembros de Sony en general Ven con muchísima preocupación la Wii U Que la ven como una enemiga potencial de la próxima generación La ven como una consola muy potente Y con muchas posibilidades No la ven como la típica consola de juegos en familia Sino que la ven mucho más allá, ¿vale? De una consola bastante importante Sobre todo después de haber visto las posibilidades técnicas y jugables de Zombie U Que es un gran juego Que se hablaba con la posibilidad de que pasaran a Xbox 720 y PlayStation 4 en un futuro Y nada, está la noticia a las 8 o menos 10 de la tarde PlayStation 4 tendrá que remodificar su esquema, ¿vale? O sus planes de futuro Después de las filtraciones técnicas de Xbox 720 ¿Qué pensáis al respecto, chicos? ¿Veis a la consola de Microsoft con ventaja en la próxima generación? Después de filtrarse las especificaciones técnicas Y sobre todo su precio Unos 300 euros Así que nada, chicos Comentadme Y nos vemos en la siguiente noticia Hasta la próxima Y que gane España